hola hola espero que se encuentren muy muy bien vamos a hablar un poquito acerca de la dilipidemia la cual es un enemigo silenciocio porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es dilipidemia cómo se come eso verdad bueno es un conjunto de patologías que se caracterizan porque por la alteración de los concentración de lípidos o grasas en el cuerpo que significa que pues obviamente vamos a tener niveles de colesterol alto las HDL bajas las LDL altas y pues también los triglicéridos altos ah bueno ahora sí nos ubicamos más verdad porque a veces decimos dilipidemia que es pero bueno ya cuando decimos triglicéridos colesterol ya estamos más ubicados y eso es pues un trastorno que hay que lo que pasa cuál es el problema que aumenta los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y además es un factor de riesgo importante para enfermedades renales entonces de ahí la importancia de mantener nuestros lípidos en sangre en concentraciones lo más saludables posible vamos a hablar un poquito el colesterol bueno es una grasa animal que nuestro cuerpo la produce también la consumimos por alimentos de afuera está en el cuerpo la tenemos de dos formas en la HDL que es la buena la que hay que tener altita y la LDL que es la mala la que hay que tener bajita en dilipidemia es todo lo contrario la HDL está baja y la LDL está alta luego donde donde tenemos colesterol en el huevo el queso crema la natilla carnes rojas sobre todo hígado las grasitas de las carnes en el pollo en la piel mantequilla y los lácteos recordemos que no es que sea mala el cuerpo necesita pequeñas cantidades lo que no podemos es tener un consumo excesivo de colesterol entonces cuáles son las recomendaciones preferir alimentos bajos en grasa eliminar la piel del pollo las grasas de las carnes comprar carnes que no tengan tanta grasa consumir lácteos bajos en grasa y pues también restringir toda esa lista de alimentos en las cuales pues hay un alto contenido de colesterol preferir preparaciones en las cuales no haga frit no se preparen fritos como horneadas a la plancha en este hervidas no utilizar manteca de cerdo tener pues mayor consumo de ácidos grasos saludables aumentar el consumo de frutas y vegetales y realizar mínimo tres días a la semana ejercicio físico ahora bien vamos a hablar un poquito de los triglicéridos qué pasa con los triglicéridos pues son grasas es un tipo de grasa de almacenamiento y como nosotros subimos los triglicéridos en dietas altas en grasa y además exceso de carbohidratos refinados entonces no solamente la grasita lo que sube los triglicéridos sino el azúcar cuáles son nuestras recomendaciones evitar el consumo de grasas y preparaciones en las cuales que se adicione grasa evitar el consumo de carbohidratos refinados o azúcar preferir que las bebidas que no tienen azúcar disminuir el consumo de carbohidratos simples reposterías galletas confites chocolates paquetitos hay que disminuirlo de manera importante consumir frutas vegetales y alimentos integrales y sustituir el azúcar por algún tipo de edulcorante ir acostumbrando el paladar también a bajar el consumo de dulces porque acordémonos que los triglicéridos son reservas de alimentos o calorías extra que nosotros consumamos y recuerde que para mantener un adecuado nivel de lípidos en sangre pues además de seguir estas recomendaciones tenemos que mantenernos activos y tener un peso saludable y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima semana ¡Gracias!